¿Dónde se consiguen las esmeraldas de Colombia? Estas gemas preciosas se encuentran en varias regiones del país, pero hay algunas áreas claves que han sido históricamente las fuentes más ricas y productivas. Entre ellas son... La mina de Muso. La región de Muso está ubicada en el departamento de Boyacá y es uno de los lugares más icónicos y legendarios para la extracción de esmeraldas en Colombia. Muso ha sido conocido como la mina de las esmeraldas durante siglos debido a la abundancia y a la cantidad de gemas que se encuentran aquí. Las esmeraldas de Muso son especialmente apreciadas por su color verde intenso y su brillo excepcional. Cosques es otra región en el departamento de Boyacá. También es famosa por sus esmeraldas de alta calidad. Las esmeraldas de este lugar a menudo se caracterizan por su color verde esmeralda puro y su transparencia, lo que las convierte en algunas de las más valoradas en el mercado internacional. La mina de Chibor está situada en el mismo departamento de Boyacá. Chibor es conocida por sus esmeraldas azules, una rareza en el mundo de las esmeraldas. Estas gemas azules que a menudo tienen una tonalidad verde azulada son altamente apreciadas por su singularidad y belleza. La región de La Pita en el departamento de Cundinamarca es otra fuente importante de esmeraldas colombianas. Las esmeraldas de La Pita a menudo se destacan por su tamaño y claridad y han contribuido significativamente a la reputación de Colombia como productor líder de esmeraldas. Y si te gusta todo este tema de las piedras preciosas te dejo aquí un video con 15 gemas más costosas que los diamantes. De este otro lado te dejo este botoncito para que te suscribas al canal. Me ayudarías muchísimo si me dejas un me gusta o algún comentario para poder seguir creando contenido sobre geología. Eso fue todo por este video, nos vemos en el siguiente. ¡Bye!